Resulta que Larry ha hecho un entrenamiento de pierna con este fenómeno, llamado Bolea de Semoye, que es un muchacho con una energía increíble y se ha visto reflejado en los comentarios del vídeo de Larry. La cuestión es que comienza el vídeo y no sé si es cosa mía o da sensación como de que Larry está incómodo, ya que Bole no para de elogiarlo y decirle cosas como que está fuertísimo, que tiene un fisicazo, que lo que veáis en Instagram es lo mismo que te encuentras en persona, etcétera, etcétera. Y bueno, el muchacho la verdad que habla muchísimo y llega a un punto en el que al menos a mi parecer, Larry se siente incómodo, como que le quita todo el protagonismo de presentar el vídeo. Dicho esto, Larry le hace una broma de que va preparado para hacer sentadilla, pero por desgracia hoy no será día de PR. Pues comienzan con el entrenamiento y como veis hacen sentadilla con la Safety Squad Bar. No he tenido yo el placer de probar una de estas en mi vida. Empiezan calentando con un disco de vente a cada lado como es normal. Siguiente serie con 100 kilos. Esto es nada y menos para esta gente. Mientras Valé hace su serie, podemos ver a Larry todavía calentando detrás. La cosa se va poniendo ya un poco más seria con 140 kilos. Larry hace una rep nada más. La cosa es que Valé comentó al principio del vídeo que era amante de series con altas repeticiones. Y que se ha visto obligado a seguir el ritmo de Larry y hacer una rep nada más con 140 kilos. Aunque Larry afirma que es simplemente calentamiento y que luego meterán más reps. Otro disco más en la barra y continuamos. 180 kilos. Fijaros qué explosividad la de Larry. En cuervo. Ahí va Valé también, que de momento le consigue seguir y demuestra una gran fuerza. Bueno, parece que Valé se ve sorprendido porque Larry va a tirar la próxima serie descalzo. Y no es un peso cualquiera, sino 220 kilos en total. Y lo ve tan sorprendente que hasta saca el móvil para grabar el levantamiento. Hace una repetición y listo. Turno de Valé. 200 kilos. Se nota que se le va dificultando más el levantamiento. Siguiente serie, el ayudante de Larry le prepara para la lucha. 220 kilos en la barra. Y parece que va a tirar varias repeticiones. Repeticiones. Efectivamente, no ha llegado al fallo, pero ha hecho varias. Turno de Valé. 180 kilos en total. Vamos a ver cuántas repeticiones consigue a cero. Tres repeticiones, bien sabrosas. Larry destaca que han sido repeticiones muy profundas por parte de Valé. Siguiente serie, Larry Wills con 225 kgs. Tres repeticiones, fácil, sencillo y para toda la familia. Valé 185 kilos. Saca tres repeticiones y cuidado que casi se le va la barra. Tenemos de nuevo a Larry, esta vez con 230 kilos. Si os dais cuenta, Larry no llega prácticamente a los 90 grados en la profundidad de su sentadilla. Y no sé si lo hace por algún motivo en especial. Lo único que se me ocurre es que quiera concentrar todo el trabajo en el cuádriceps. Siguiente serie, 240 kilos. Fijaros qué explosivo es este mamón. Saca tres repeticiones muy rápidas. Turno de Valé, 180 kilos en la barra. Saca seis buenísimas repeticiones llegando, diría yo, que al fallo casi al completo. Y muy bien luchada la última rep. Cuidado que Larry se quiere quitar la camiseta. Vale, ahora sí, Larry, que no salía. Se prepara para la siguiente serie. 240 kilos en total. Vamos a ver cuántas reps hace. Sí, 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 sí. 15 malditas repeticiones Vaya un psicópata este Larry Bueno, vale, es buena gente Pero aquí ha bañado a nuestro amigo Larry con ese disparo Bueno, por fin ha terminado la infinita sesión de sentadilla Y se van a hacer un poquito de máquinas Y bueno, esto sería todo el entreno básicamente Espero que te haya gustado Y de ser así recuerda dejar tu me gusta Si eres nuevo recuerda suscribirte Para no perderte nada del contenido que subo Un placer y nos vemos en el próximo vídeo